Cambiamos drásticamente de tema, ahora vamos a platicar un poquito de este eclipse lunar que acaba de pasar el día de ayer, hoy es martes, día lunes 8 de abril, pasó el eclipse lunar. Todo el mundo se enteró de este eclipse, la verdad que un fenómeno que sucede cada cierta cantidad de décadas, muy importante, por ahí pues se estuvieron dando todas las recomendaciones posibles si querías ver el eclipse, porque es peligroso verlo directamente y te puede causar problemas de visión si no se ve adecuadamente, por ahí pues en muchos lugares del mundo pues se estuvieron preparando para verlo de la mejor manera, el mejor lugar donde se pudo ver el eclipse fue en Mazatlán, que de hecho la mismísima NASA fue a quedarse a los hoteles de Mazatlán para instalar sus telescopios y todo lo, toda la tecnología que tenían que tener necesaria para poder transmitir el evento en vivo porque era de los puntos donde se iba a poder ver el eclipse total, o sea, más que nada que el eclipse se iba a poder ver más centrado de la luna tapando completamente lo que es este, el círculo del sol. Entonces, pues este, un evento muy bonito, por ahí estuve viendo videos, imágenes, formas de cómo verlo y todo eso. Este, muchas, muchas de mis amigos en redes sociales pues posteando que lo estaban viendo, posteando fotos, por ahí vi a unos que se les andaba quemando su, su sensor de la cámara de celular porque pues también no debe de tomarle foto de esa manera, este, pues en Mazatlán, pues, ¿qué creen? Aparte de lo que, oh, la música de banda prohibida, pues, la NASA andaba felizmente bailando y todo, era alegría, a eso me refiero, pues, vean, hasta la mismísima NASA fue a Mazatlán para ver el, por locación, este, prioritaria, pues, era ahí, pero, pues, imagínense, o sea, el buen momento que se están llevando, pues, histórico y aparte, pues, que van a llevar una buena fiesta por algo, algo que están logrando documentar y, pues, poder transmitir al, al, al mundo entero, ¿no? Entonces, qué mejor que quede en buena boca de que la NASA se la pasó bien en Mazatlán y fue todo un éxito la transmisión del eclipse lunar. Ahora, en lo personal, yo, la verdad, el día de ayer no salí para nada a verlo, este, la verdad, sentía como este, más que, pues, sentía miedo el querer, el, el, el voltear a ver al, al sol para ver, ay, ya está cerquita, o sea, no está cerquita, la verdad, yo dije, ni madres, no me quiero arriesgar a que en un momento que no deban de, de ver el eclipse, este, me pueda dañar los ojos o que utilice una herramienta que a lo mejor no fue lo suficiente como para, este, ayudarme a prevenirme de, de una lesión en los ojos. Entonces, dije, no, lo voy a ver en el, ¿cómo se dice? Por medio de videos, por medio de fotos, y sí, así es, lo vi por medio de videos, fotos, y la verdad, se ve muy chingón. No dudo que en, en frente se vea tan bien, pero, pues, es algo que, pues, no me quiero, ahora sí que no me quiero arriesgar. Y ahí les va el, 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 el por qué. Entonces, este, yo no lo vi, solamente estaba en el local, en el, en el otro, en el de fuentes, y solamente vi como eso de las 11 y cachito, que era el, el pico o algo así entre 11 y 12, creo que era el pico, y nada más que se oscureció un poquito, duró así unos minutos, y, y ya se quitó, y ya todo normal, y todo eso, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué, por qué no? Porque, eh, una vez, este, incluso leí que en uno de los, de los eclipses había la historia de, pues, personas que se quedan ciegas, parcialmente ciegas, o les dañan, les, se les hace un daño. Bueno, porque ponen de ejemplo que, pues, la capa del, de la cornea, de la cornea, o sea, de tu ojo, este, es muy delgada, entonces, si, de por sí, ver al sol directo es malo, ahora imagínate en un eclipse, entonces, ni para qué arriesgarse, ni aunque tengas, este, bueno, para mí era más que nada en ese sentido, ni para qué arriesgarme aún así teniendo las herramientas necesarias para verlo, o sea, digo, no era mi prioridad el verlo, pero, pues, eh, eh, llegué a leer historias de, pues, por ejemplo, una niña, una muchacha, que de repente, por ejemplo, este, que estaban en, en otro eclipse de uno de los que llegó a pasar, creo que un eclipse en los noventas, y que la muchacha creo que, pues, estaban en un parque donde regularmente se reúnen, a, como se dice, pues, a ver el eclipse y todo eso, y había un seño, y había, pues, varia gente ya con sus, con sus lentes, ¿no? Entonces, pues, que la, que la, la muchachita, pues, estaba ahí, pues, que, como que iban llegando, entonces, este, le dicen, ah, quieres ver, le prestan, al parecer, los, los lentes, y utiliza estos, estos lentes para, para ver, empieza a ver, y dice, y lo ve, y todo, y todo normal, pero, a los pocos minutos, empieza a ver borroso, empieza a ver borroso, empieza a ver borroso, y, pues, resulta ser que, pues, al parecer, fue tanto como que con los lentes, y la situación de sus ojos, como que hubo algo ahí, una combinación extraña, el cual sus ojos se dañaron, y, pues, perdió la vista, ¿no? Entonces, tanto como, a lo mejor, el material de los anteojos, o el momento en que lo vio, o sus ojos, ni con ese material, acuérdense que nuestros ojos son bien diferentes para todas las personas, entonces, a lo mejor, lo poco que llegamos a ver, aún así, utilizando las herramientas adecuadas, pues, puede afectar a alguien que tenga unos ojos mucho más sensibles, ¿no? Entonces, este, pues, leí esta historia, que, pues, lamentablemente, pues, perdió, pues, se quemaron la, se quemó parte de la retina, y empezó a ver así como nubecitas, y perdió la vista, ¿no? Todo, ¿por qué? Pues, por ver el eclipse, con unos, con unos anteojos que eran para ver el eclipse, entonces, no saben hasta el, hasta el momento, si, si eran los anteojos, pero, pues, también, pues, parte, se les hizo muy raro que ella haya perdido la vista, entonces, digo, ni para qué la jugamos al, ¿cómo se dice? Ni para qué la jugamos, entonces, dije, nada, no es algo que me interesa, no es algo que diga, uff, pues, me voy a, me voy a arrepentir toda mi vida de, de verlo, pero, pues, está, mejor tome la, la, la precaución, y, y, y nada, pues, todo lo que son las imágenes, y todo eso, pues, sí, en redes sociales lo estuve viendo, historias de, de, de gente que, que, pues, lo llegaron a ver, que se tomaron el tiempo de ir a un lugar para pasarla, pues, a gusto, aquí en México, hasta suspendieron clases para que puedan ver el, el eclipse, pero, fíjense, uno no es, no es tonto por, por no más, ¿eh? Uno no es tonto, la curiosidad, acuérdense, que mata al gato, la curiosidad termina matando al gato, ¿qué es lo que pasa? Pasa el eclipse, y a las horas, empiezan a hacer tren, la búsqueda de, molestia en los ojos, dolores en los ojos, este, ojos, este, cansados, y así, ¿por qué? Porque si hubo gente que, al parecer, utilizando aún así las herramientas adecuadas, o las herramientas que se ponían en internet, que, ojo, también aquí tenemos que tener mucho cuidado, hay herramientas que se ponen en internet, y que dicen, sí, esto es lo, 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 con lo que puedes ver, pero a lo mejor no es la más efectiva, entonces, había un, un sinfín de números, de, este, métodos caseros, para poder ver el eclipse, que al final de cuentas, no sabemos si, si son efectivos o no, para proteger nuestros ojos, entonces, hubo una búsqueda interminable, de gente que estaba buscando, que les estaba doliendo los ojos, les estaban, estaba teniendo dolores, estaba teniendo malestares, dolor de cabeza, etcétera, ¿Por qué? Porque, pues, vieron el, el, el eclipse, al final de cuentas, aún utilizando esa herramienta, aquí entra la curiosidad y la estupidez del humano, al momento de estar ahí, no sabemos en qué momento, ciertas personas, pues, se pusieron el, 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 ¿cómo se dice? El, el, el artefacto desde, desde antes, lo vieron, qué tanto tiempo lo, lo vieron, según yo leí, lo recomendado era, no verlo más de 30 segundos, yo llegué a ver videos, donde había gente con el, con la mirada fija, por más de un minuto, entonces, y aún así, utilizando los lentes, eso es a lo que me refiero, entonces, no más de 30 segundos, y gente viendo más de 30 segundos, hay niños, que si de por sí le dices, no toques eso, no uses eso, te vas a quemar, te vas a golpear, te vas a picar, te vas a cortar, van y lo hacen, ustedes creen, que si les decía, no te vayas a quitar los lentes, porque te vas a quedar ciego, ¿qué crees que iban a ser los niños? Ah, o, la curiosidad del hombre, es estúpida, entonces, ¿qué iban a hacer? se iban a quitar un ratito, iban a ver, o a lo mejor, ah, no lo voy a ver tan directo, lo voy a ver como que un poquito de lado, para ver si puedo ver algún reflejo, igual, o el simplemente, el hecho de, de verlo reflejado, en los objetos, también eso es malo, entonces, digo, ¿para qué arriesgarse? Pero bueno, eso pasó, ya, pues, hubo gente que, que registró ahí, hasta el momento, no he visto datos, o sea, no he visto alguna noticia, que diga, tanta cantidad de gente, si se quedó ciego, o, o, este, perdió la vista, o está teniendo problemas de visión, obviamente, este tipo de casos, van a ser, paulatinos, y a la gente, esa gente, que, que buscó, que, por qué le duelen los ojos, y todo eso, si vieron directo el eclipse, lo más seguro, es que vayan a perder la vista, poco a poquito, a lo mejor no, otra vez, como la niña, hay gente, que puede ser más susceptible, más sensible, con los ojos, tiene, puede tener capas, más delgadas, de este, de lo que está formado, nuestros ojos, entonces, pueden, pueden, verse afectados, de una manera, más grave, que otros, entonces, esperemos, que no haya, muchos casos, graves, que sea todo, este, parcial, que sea, como que, pues, se les quita, en unos días, y que, no sea nada, de que se puedan arrepentir, pero por eso les digo, yo por eso, mejor dije, nanas, dije, no, no me voy a arriesgar, a que me, a que me pueda pasar, algo más que nada. ¡Gracias!